Gracias por estar aquí. Muy buenas noches a todos. Por tomar ese tiempo y dedicárselo a un problema tan grande como es el proceso de paz que se sigue actualmente en Cuba. Imagínense un lugar donde no hay libertad, donde no hay paz, donde es un cementerio lo que hay entre Cuba y este lugar donde estamos ahorita. En ese mar lo que hay es un cementerio, se ha violado los derechos humanos, se ha irrespetado de todas las maneras al individuo y actualmente en Cuba se comercia, hay un comercio humano con los médicos, con la salud, pues lamentablemente súper, súper deteriorada y ellos mandan médicos a otros países y cobran por ello. O sea que podemos decir que vive de la prostitución en cierta forma. Yo soy venezolana, mi nombre es Nelly Arguello y pues pertenezco a la mesa de la Unidad Democrática, estoy en representación el día de hoy de Alexis Ortiz. Alexis Ortiz es periodista, historiador, escritor venezolano, exalcalde venezolano y un orgullo para nosotros porque se ha dedicado muchísimos años a luchar por la democracia. Así pues como hoy, muchos de los que nos acompañan lo han hecho en el exilio. Nosotros nos pegó muy de cerca lo que es la problemática de las FARC porque en Venezuela tuvimos un Mesías, un hombre que llegó prometiendo al país en un momento muy difícil que atravesaba nuestra patria, lamentablemente pues le dio advergue a traficantes, al terrorismo y donde se permitió de todo para que se creara en Venezuela un caldo de cultivo para lo que hoy estamos viviendo lamentablemente, a punto de una implosión social. O sea, Venezuela, 17 años atrás, nadie, ninguna persona hubiese pensado que hoy nosotros los venezolanos estuviésemos viviendo la problemática que estamos viviendo. Las personas peleándose en colas para obtener alimento, los hospitales en condiciones terribles y así todas las instituciones del país. Las instituciones pues en calidad de secuestro, un CNE viciado y por eso estoy aquí, porque no podemos pensar que vivimos de nuestra puerta para adentro. Todo lo que pasa en Latinoamérica nos hemos dado cuenta de que desde que llegó el señor Hugo Rafael Chávez Frías contaminó a la región y esa chequera loca que tenía paseándose por todos los países regalando dinero era buscando cómplices y lo hemos visto. Hoy por hoy, pues en Venezuela se robaron unas elecciones y nadie dijo nada. Pasó ante la mirada cómplice de muchísimos países, de instituciones internacionales, de organismos internacionales que no dijeron presente. Hoy tenemos que entender que aún cuando estamos fuera de nuestra patria tenemos que hacer algo por lo que está sucediendo con el proceso de paz en Colombia. No puede ser que 50 años de guerrilla, de tráfico de drogas, de tráfico humano, de violaciones a niñas que quedaban embarazadas y que eran obligadas a abortar, obviamente, pues en diversas ocasiones. ¿Cómo se pueden insertar esas personas en la sociedad nuevamente? Ese es un gravísimo problema que atravesaría Colombia llegando a un supuesto proceso de paz que se celebra en una nación, en un lugar donde no hay libertad de expresión, donde no hay paz, donde la violencia es lo que existe y la represión que es Cuba. Con ustedes, pues, les voy a dejar a un historiador, el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, también un orgullo cubano, un luchador por los derechos humanos, escritor de excelentes libros, fanática de sus libros, y le doy la bienvenida también a los que hoy nos acompañan, que son el señor Ricardo Puentes Melo, presidente de Periodistas Sin Frontera, y bienvenidos a todos. Gracias por ustedes, Pedro Corzo.